Hola que tal amigos de Mondo Xbox, vamos con este cuarto resumen de la cuarta temporada en el que apenas hay novedades dentro de los lanzamientos sobre el Game Pass hay algún rumrum del que no vamos a hablar como no hacemos nunca con ninguno de los rumores, pero si hablamos de las noticias, curiosidades y realmente las noticias de verdad dentro de este cuarto resumen semanal de la cuarta temporada de Mondo Xbox Vamos a empezar a hablar de Mutant Gear Zero en nuestras novedades la edición deluxe incluye también la expansión, no, no viene incluido dentro del Game Pass hay que comprarla aparte, pero esta semana ha salido la edición que ya lo incluye todo todos los lanzamientos que han salido es Pandemic, el juego de tablero ya cuando buscas información de este juego no ayuda nada que por internet lo primero que te aparezca sea un tutorial o un cómo se juega de cerca de una hora es que la verdad que mira que lo he intentado y con el modo entrenamiento del propio juego incluido y no me entero todavía de cómo empezar a jugar, se hace hasta arriba enormemente hubiera sido desde luego de muy útil no, que hubiera venido incluido una guía o un listing telefónico así de grande no, una especie de listing telefónico con todos los pasos o un tutorial guiado de ahora dale a este botón, ahora muévete aquí, muévete allá complejo eh, complejo para ser un juego de tablero no es para todo el mundo una delicia que esté en el servicio porque así probamos el juego sin que nos cueste más y nada, para los que ya lo conocieran o les apasiona este tipo de juegos pues ahí lo tenéis, bueno, su precio son 20 euros y si lo queréis jugar dentro del servicio del Xbox Game Pass lo tenéis disponible desde ya bueno, quizás se ha dejado un poquito frío este The Charge in the Darkness ya lo mostraré con más detalle dentro del ID arroba Xbox pero posiblemente no en la hora, sino dentro de tres semanas y ya está a la venta todas las versiones de Madden 20 bueno, todas las versiones de las que son caras si tenéis el EA Access tendréis que esperar dos, tres meses para que esté incluido dentro del servicio para lo demás, que les apasione y que no puedan esperar ni 10 segundos pues bueno, ya lo tienen disponible para comprar en cualquiera de sus tres versiones de pago dentro del Xbox Game Pass quizás lo más sorprendente sean estos nueve títulos que van a dejar de estar disponibles desde luego han hecho una gran pulgar dentro de lo que es el sistema Xbox 360 y aunque les cueste mostrar, los recién añadidos sí que se han anunciado nuevos juegos a la tanda de 6 que se han anunciado para la primera quincena de Barstale Trilogy también llegará el día 13 de agosto aún no se sabe en qué idioma vendrá, pero su cuarta entrega de Barstale Director Cut sí que vendrá en español aunque si no venía traducido de primeras, yo lo dejaría por lo menos en stand-by es posible que tampoco venga traducidos bueno, no es un juego para todo el mundo son clásicos clásicos con esa vista de mazmorras en primera persona y ese esquema de daño incluso va a permitir jugar de la manera antigua la trilogía original, estoy hablando de Barstale con sus dificultades intrínsecas de la época y de los años en los que salieron ya están disponibles las quests también del Game Pass tenemos por ejemplo en Batman Arkham Knight completando simplemente dos logros no podemos hacer con 200 puntos completando un logro en cualquiera de los metros que están aquí podremos conseguir también 100 puntos en esta otra tarea tendremos que completar un logro tanto en The Handsome Collection como en Doom como en Payday 2 si conseguimos un logro en cada uno de estos juegos nos darán 300 puntos bueno, consiguiendo alguno de los logros en los juegos de ID.Xbox la lista es bastante extensa vais a conseguir también 300 puntos bueno, esto da más o menos una pista de los juegos que están disponibles pero hay bastante más si lo hacéis a través de la aplicación móvil lo vais a ver rápidamente aquí en la consola por lo menos a mí me falla y digo que me falla a la hora de ver la lista de los juegos disponibles seguramente a la vez también saquéis esta otra tarea de 100 puntos a la vez que hacéis la otra que no se os olvide iniciar sesión 4 días distintos para obtener estos 100 puntitos y también bajar algún juego desde la aplicación mobile para conseguir otros 100 puntos a partir del día 5 creo que llega la tarea del Ashes Cricket bueno, no os olvidéis de hacer también la encuesta mensual que son otros 150 puntitos y por supuesto completar las diferentes tareas de ir visitando cada una de estas partes que nos recomiendan el Astor bueno, estos puntos luego los podéis conseguir o canjear por diferentes suscripciones cada una lleva unos puntos diferentes también por dinero por supuesto han quitado las opciones de 12 meses que estaban por 26.000 puntos muy mal por esa parte desde luego me ha parecido una jugada bastante fea estaban los 12 meses del Game Pass por solo 26.000 puntos también es cierto que las tareas la han incrementado los puntos y bueno, con 9.300 puntos también depende de vuestro nivel que tengáis de rewards, que esto se va incrementando a medida que gastéis bueno, podéis conseguir una tarjeta de 10 euros de regalo o de 10 dólares notición de la semana quizás Ninja se pasa de Twitch a Mixer y no faltan por supuesto ni las críticas y tampoco las alabanzas personalmente creo que es una jugada casi maestra atraer influencers a la plataforma ya no por el arrastre de que puedan venir nuevos sino de que este señor en cuestión bueno, pues será un gran jugador de Halo y cuando salga el nuevo Halo presumiblemente se pondrá a jugar y promocionar ese juego entre pues desde luego miles y miles de personas que además a la vez atraerán nuevos influencers que jueguen ese mismo juego por seguir la corriente clonadora o imitadora ya sabéis, influencer top juega un juego los demás lo clonan al instante casi así que creo que es una jugada bastante buena si hay algún tipo de acuerdo de jugar alguno de sus exclusivos de Microsoft aunque sea una vez a la semana aunque me parece y por lo que veo tiene total libertad todavía de hacer lo que quiera por supuesto ha dejado atrás un montón de suscriptores de pago digamos de Twitch pero lo estará consiguiendo en Mixer sobre si esto crea desconfianza entre sus seguidores bueno hay mucho crítico de Boquilla que le está digamos criticando cuando ellos mismos hicieron lo mismo al pasarse de YouTube a Twitch así que esos son los primeros que se tienen que callar la boca bienvenido ninja a la plataforma Mixer la verdad es que Mixer ha cambiado de una manera que ya lo he dicho en muchas ocasiones me atrae me atrae incluso a empezar a transmitir al margen de los directos que hacía cada semana a través de YouTube porque da muchísimas facilidades y está bastante bien integrado en todos los juegos y cada vez más en Modern Warfare van a volver las rachas ya está confirmado que en Call of Duty no Call of Duty tendremos diferentes perks o ventajas en cuanto consigamos ciertas rachas ya me estoy imaginando los típicos canales con los colegas venga ir poniéndose fila uno a uno vamos a ver esas nuevas rachas y por supuesto la gente que se le ocurra mazo yo a no ser que haya una racha de dos me parece a mi que no haré uso nunca de una de estas perks no recuerdo la última vez que maté a cuatro personas o cinco personas seguidas realmente los shooters no son lo mío así que me va a traer un poquillo floja este tema dice que de esta manera van a evitar los camperos porque bueno van a salir a buscar las víctimas yo creo que lo que va a hacer es incitarlos aún más en cuanto encuentren el punto donde según llegan de frente van a caer todos de ahí no se mueven y la pelea va a ser precisamente en buscar esos puntos estratégicos al menos es lo que a mi me ha parecido siempre lo veremos intentaremos echar un multiplayer cuando salga el juego a la venta bueno el nuevo roadmap para World War Z este juego cooperativo que va a incluir nuevos modos nuevas armas y nuevas ventajas para cerrar su primera temporada bueno como habéis visto ya tengo el juego y estoy tengo que empezar a jugarlo ya hacer un poquito de entrenamiento para hacer algún directo porque me atrae bastante me hice con un juego hace bastante tiempo y todavía no lo he jugado eso que tiende a tener una tal cantidad de juegos que al final no puedes dedicarte casi a ninguno de ellos en cualquier caso ahí estáis viéndose Roadmap y a ver a ver que nos añaden para su segunda temporada nueva actualización para No Man's Sky que dicen que va a ser la más grande hasta la fecha cada una de las expansiones que va lanzando Hello Games bueno dice lo mismo que va a ser la más grande hasta la fecha o la más ambiciosa en cualquier caso llegará este mismo mes me parece que es el día 14 de su fecha su nombre Beyond ya sabemos la fecha del nuevo Inside Xbox será el día 19 a las 5 de la tarde hora peninsular de España lo que es lo mismo la hora Z la misma hora de Alemania si volvemos a un horario normal para Europa sobre si van a anunciar de manera oficial algunos de los rumores que por ahí pululan pues mira lo vamos a ver precisamente en esa fecha si no gastamos ni tiempo ni dinero ni esfuerzos en hablar de humo pero dadas las fechas seguramente se anunciará la segunda oleada del mes de los juegos del Game Pass por supuesto el mando del Gears que ya se ha filtrado también estará presente y alguna sorpresilla más pero poco más es un Inside ya sabéis son noticias de primera mano de Xbox muy difícil o casi imposibles de ver en ningún portal especializado de la prensa por eso cuando decís es que a mí los Inside me dejan frío no vale para nada pues es la única manera de saber y conocer algo desde la propia Microsoft olvidaros no lo vais a ver esto ni en IGN ni en Vandal ni en ningún otro medio ni en ningún portal así que mejor ocasión que esta ninguna Borderlands Just Gold el día 13 sale a la venta el 13 de septiembre así que empezaremos a ver seguramente de aquí a nada ya los primeros gameplays de la gente que tenga acceso seguramente la prensa ya le estará dando caña y a ver con qué nos sorprenden en esta entrega ¿no? con cuántos millones de armas con qué acabado gráfico veremos ¿no? Borderlands 3 en cuanto yo pueda también bueno pues empezaré a hacer esos vídeos empezaré a jugar y a empezar a dejar mis impresiones nuevo evento multijugador para Crash Team Racing Nitro Fuelet estamos hablando de el Back in Time un nuevo torneo nuevos personajes nuevas oportunidades de conseguir esos bonus es una lástima que no haya bueno las personalizaciones de los diferentes personajes se queden en cosméticos pero bueno un nuevo evento que estará disponible durante todo este mes ¿no? desde ahora hasta desde agosto hasta el 2 de septiembre me parece que está ¿no? es un evento temporal así que aprovechad si queréis obtener esos personajes y esos jugadores al circuito y esas perks ¿no? y si no lo sabíais está disponible la demo del nuevo PES el 2020 mejorado para la X sobre todo y lo podéis descargar ya de manera totalmente gratuita este año cuando salga la versión completa sí que la quiero traer desde el primer día quiero mostrarla y me gustaría echar algunos partidos con vosotros esta vez sí ya sabéis que el año pasado intenté hacer lo mismo con FIFA 19 no somos DJ Mario nosotros tenemos problema de copyright por todos los lados un icono de la liga de fútbol de España la LFP fue el que me tiró todo un directo ni reclamando ni nada son más peseteros que bueno que lo más pesetero que podáis pensar así que bueno este año lo vamos a intentar con Pro Evolution no es que tenga nada contra FIFA también lo intentaré traer pero creo que va a estar más sencillo más accesible por parte de Konami por supuesto están más predispuestos a colaborar con el canal otro de los que saldrá también este mismo mes es Control que ya está terminado y por fin se empieza a mostrar los trailers de la historia hasta ahora ya hemos visto lo que es el simulador de mover cajas por el escenario y de impactar diferentes objetos ya se empieza a ver un poco de qué va a tratar el juego que recordad que tiene una especie de desarrollo a dos metros dependiendo de cada uno de los controles o de cada uno de los poderes que vayamos obteniendo tendremos acceso a un sitio o a otro vaya lo que ha podido dar de sí el trailer de Hello Infinite cada día aparece una noticia nueva o alguna curiosidad bueno en el QR este que había digamos oculto en su trailer se ha podido acceder a través de recrearlo a unos archivos de audio donde al parecer va a haber dos cortanas o cortana se asombra de que bueno dice esa soy yo es una parte de mí también hay unas coordenadas en la propia página web del acceso donde buscando entre los mapas dicen que bueno coinciden con el centro de la tierra no el centro de algún planeta me ha parecido leer Hello Infinite desde luego promete ser bastante épico porque hay que ver en un solo trailer la cantidad de cosas que se han podido ocultar Microsoft ha registrado las IP Brutal Legend y también Broken Age así que puede que tengamos secuelas más que previsible Brutal Legend en su día gustó bastante pese a que su demo luego no tenía que ver nada con el juego final ¿no? era una simple una parte pequeña de lo que luego bueno era todo el juego la verdad es que ahí sí que nos llevamos una sorpresa y algunos desagradable ¿no? pero bueno Brutal Legend 2 parece que puede que esté de vuelta y es más yo me atrevería casi a decir que casi ya están con él liado ¿no? y Broken Age también puede ser que vuelva es la ventaja de haber adquirido su estudio ¿no? Double Fine Capcom está enviando invitaciones a los usuarios japoneses para entre el 7 y el 8 de septiembre o el 8 y el 9 de septiembre acceder a un evento donde se va a presentar un nuevo Resident con todas las probabilidades ¿será Resident Evil 3 Remake? ¿será Resident Evil 8? parece que este bueno este mes de septiembre vamos a salir de dudas ¿no? ojalá y con un poquito de suerte yo creo que sí también en la Gamescom veamos algo de eso ¿no? no creo que vayan a enseñar esta puerta cerrada y no se vaya a filtrar de alguna forma así que vamos a tener noticias de un nuevo Resident pronto bueno llegamos a la sección feedback sobre todo lo que me estáis preguntando estos días debido a que este juego lo regalan con el Gold Gears of War 4 es como conseguirlo si ya tengo el Game Pass porque me sale a instalar pero no sé si lo estoy obteniendo bueno yo como ya lo tengo y es mío y propio a mí me sale directamente jugar no puedo hacerme con él pero sí que en otra de las opciones que he tenido cuando me han regalado un juego que ya lo tenía instalado por el Game Pass o por cualquier otra manera o porque lo tenía alguien y me estaba saliendo como para instalar aquí normalmente salen unos puntitos y ahí te dejan elegir la versión que quieres entre la versión de prueba la versión de luz la versión estándar y en algunas ocasiones te deja obtener ¿no? te sale ahí como una especie que pone obtener el juego si no lo haces desde aquí yo os recomiendo que vayáis a xbox.com y ahí sí que os va a aparecer ¿no? Gears of War 4 y os aparecerá obtener un cuadrado de obtener y ya va a ser vuestro para siempre con el gol recordad que en Instant Gaming tenéis la suscripción de 12 meses por 43,99 Forza Horizon 4 está a 30,99 y si obtienes a 27,66 Gears of War 4 lo tenéis a 3,99 para aquellos que no tengan ni el Game Pass ni el Ultimate ni el gol ni ganas ni pruebas ni nada The Division 2 que está a 23,93 super precios Assassin's Creed Unity que lo habéis pedido con el gol más barato que esto 1,99 pocas veces lo vais a ver y el mes del Ultimate a 10,99 del Game Pass Ultimate los 3 meses el Trial lo tenéis a 19,99 Kingdom Hearts 3 también está a 39,99 y ya el Ultimate está a 30,99 los 3 meses sin ningún tipo de limitación no hace falta que sea la primera vez ni mucho menos lo podéis comprar cuando queráis es una de las maneras de apoyar al canal comprando un Instangaming a través de los enlaces que proporcionan cada uno de los vídeos y también en el banner de esta manera vais a ayudar económicamente al canal sin que os cueste ni un solo céntimo de más a vosotros el precio de los juegos no se incrementa en absoluto otra de las formas de apoyar es unirse al canal que está disponible a partir de 2 euros incluso menos precio en algunos de los países de esta manera vais a tener acceso no solo a los resúmenes sin editar y me río porque ya algunos de los miembros los conocéis bastante bien sino que además también vais a tener acceso a sorteos que voy a hacer en exclusiva de juegos cada mes a partir del día uno del mes puede que sortee uno o dos juegos exclusivamente solo para miembros y está disponible de 2 euros y además apoyáis al canal de manera económica hay diferentes niveles para entrar cada uno lleva una ventaja asociada los miembros élite tendrán merchandising también los voy a enviar a partir del día 15 lo tendré hecho pediré la dirección y os enviaré ese objeto de merchandising exclusivo no va a estar a la venta de ninguna otra forma solo para miembros élite nada más hasta aquí este cuarto resumen de la cuarta temporada hay en camino cambios en el diseño tanto del banner como del icono del canal para esta cuarta temporada es raro que haga un cambio a mitad de temporada pero bueno me ha gustado lo que me han enseñado de posibilidad de poder hacer estos cambios y luego ya lo voy a traer al canal de esta manera muchísimas gracias a todos los miembros del canal nos vemos con más más juegos más gameplay más resumen más directos y más de todo hasta luego ¡Suscríbete al canal!